Vamos con Tauro, mi querida y querido Tauro, ascendente Sol y Luna, para los regidos por el planeta Venus, del amor, del deseo. Vamos a ver. Tauro, no hay hembra de ser altidos, ¿qué necesitas saber? Vamos a ver. ¡Wow! El emperador. Interesante. El monimony y el monimony otra vez. Bueno, Tauro, vamos a ver. Bueno, suscríbete si quieres, dale a me gusta, comenta qué te parecen los vídeos. Y bueno, aquí vamos contigo. Vamos a ver, Tauro. El colgado, sí. La verdad que Tauro lo está pasando un poco complicado, o sea, date cuenta que todos los cambios y todas las situaciones, todas las injusticias, porque realmente es que no entendemos lo que está pasando en el mundo. O sea, nosotros no queremos guerra, nosotros queremos paz y todos los gobernantes están haciendo y deshaciendo y tejiendo como Penélope. O sea, hacen lo que quieren con nosotros. Bueno, y bueno, es que no hay unión. En las redes sociales es un arma, bueno, no voy a hablar. Pero hay que estar atento, Tauro. Y Tauro, pues lo que pasa es que se refugia, se escapa a fantasías, a mundos de evasión. Tauro es un signo muy sensible al placer, ¿vale? Y quiere la seguridad y el confort. Y la realidad virtual yo creo que a veces es la mejor amiga de Tauro, ¿no? Yo veo que estás como, ¿cómo decirte? En otra onda. O sea, es como no te crees nada, te pones tu música, te pones tus películas, creas tu propio mundo artificial o tu paraíso, ¿no? Y sobre todo la familia en tu hogar, porque esta es la carta del hogar, o sea, la posición. Pero la Tauro va a estar transitando el signo en tu casa siete y en tu casa ocho, ¿vale? Así que, bueno, es interesante lo que es el tema de parejas y el tema de hasta dónde llegas con las parejas, ¿no? También es posible que te hayas quedado en el pasado, ¿eh? Porque esta carta puede simbolizar que no superas un bloqueo del pasado o una época o un periodo, ¿no? Es como que te parece todo mejor antes que lo que estamos viviendo y no te culpo. Y es un poco eso, ¿no? El que no has superado algo y te quedas ahí recordando, reviviendo un amor, una época de felicidad. Todo era mejor antes, ¿no? Sobre todo a nivel familiar. Veo a Tauro como... También puede ser como que te sientes atado por las presiones familiares. Como que estás ahí un poco que no eres libre. Que te sientes ahí como bajo el yugo de la casa, el hogar, los gastos, el cuidar a los demás, la familia, la casa, todo eso, ¿no? Todo lo que es relativo a tu hogar, familia, es un poco como que te está oprimiendo. ¡Guau! Ves, además, es que te salen las cadenas. Mentalmente es como que tu cuerpo no se conecta. O sea, tienes una velocidad mental y otra velocidad física. Como que tu mente va muy rápido, especialmente si tienes Mercurio en Aries. Veo más... Marta en Géminis puede ser, pero Mercurio en Aries. O hay algo ahí de movimiento de... Bueno, es que tienes Urano en Tauro también transitando. Entonces, es como que vas a tener momentos en los que vas a ser capaz de ver cosas que antes no veías. De darte cuenta de cómo es la realidad. De a lo mejor personas que tú veías que se comportaban de una manera y ahora entiendes por qué. Sus comportamientos. Situaciones que estás viendo que no van a ninguna parte y que puede salir perjudicada. Y es como mejor dejar esta situación y hacer algo con mi vida diferente, ¿no? Relaciones que ya pues no van. Son situaciones que son de simplemente reflexionar y que tú llegues a un extremo o llegues a un límite. Porque a lo mejor Tauro hasta que no lo pases, le puedes decirte, cuidado que te vas a dar, cuidado que no vas bien. Pero Tauro hasta que no se dé cuenta por su experiencia, pues es un momento de procesar todas las situaciones vividas y así como decir, guau, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Me están tratando bien? ¿Me estoy cuidando? ¿Es lo que me merezco? Son situaciones muy, muy fuertes, ¿eh? Para Tauro. Me habla mucho de liberación, ¿eh? Claro. Bueno, a nivel de amor yo veo que has quemado las naves. Es como quien dice, es como que el pasado ni mirarlo y vas con pies de plomo porque o no quieres saber nada del amor o estás como pensando, imaginando que todo el mundo es igual que esa persona que te hizo daño o que todo el mundo te va a hacer daño o que todos son iguales. Es como que te has cerrado a ver lo que quieres ver y a lo mejor no eres capaz de que hay personas que no te esperas. Hay personas que a lo mejor son buenas y pueden ser buenas para ti pero el dolor de las cicatrices del amor, ¿no? A veces no te dejan ver, pues, que hay mucho más de lo que imaginas. Pero tienes que sanar. Yo veo aquí algo de sanación. No sé si tienes que dejar ir un trauma, un recuerdo, un amor, una situación. Veo sanación. Necesitas como sanar, ¿eh? Muchísimo. Haz de copas. Yo creo que, bueno, además es que está transitando la casa 7 y la casa 8, o sea, el amor podría aparecer en cualquier momento, ¿vale? Lo que pasa que si te quedas en tu cama encerrada, viendo Netflix o lo que sea que veas, pues, obviamente, no... Lo primero que te tienes que querer tú. Te tienes que cuidar, te tienes que ver bien, te tienes que gustar tú a ti misma. Y realmente es lo más importante, o sea, el valorarte, el cuidarte y el rodearte de gente que crea en ti y que te quiera. Pero con el haz de copas yo diría que puede venirte un amor en, vamos, 3, 2, 1. Y en el centro, o sea, también puede ser que te falta amor propio. Tienes que subir la autoestima, Tauro. El amor propio es lo más importante. Porque si tú no te quieres, no te va a querer nadie. Sé que esta frase está muy dicha, pero es que es así. Porque si tú no te quieres y alguien te quiere, vas a estar siempre como... ¿Cómo puede quererme? Si esta persona... ¿Cómo puede quererme? O sea, entonces, bueno, sí, el conflicto es con el pasado. Realmente noviembre es un mes para terminar asuntos pendientes, terminar un poco conflictos, resentimientos, perdonar, soltar. Puede ser que alguien venga de tu pasado, o puede ser que tú simplemente quieras ya cerrar una etapa, quieras marcharte, quieras mudarte, quieras conocer a alguien nuevo, divorciarte, es una transición de una situación a otra. Y yo lo veo bastante interesante. Es que te habla todo del proceso del amor propio. O sea, es que muchas veces no somos capaces de amarnos, ¿ves? La emperatriz. Yo te recomendaría, lo que pasa es que vas a decir, ay, no, a veces la mejor amiga eres tú. Tu mejor amiga puede ser tú y tu peor enemiga puede ser tú. ¿Vale? Y te podrías rodear, a ver, no sé si la madre, o sea, una madre o alguien que haga de madre contigo, te podría ayudar, aconsejar o sanar la relación con la madre, o sanar también la relación que tienes tú, cómo te cuidas, cómo cuidas a los demás. Y yo digo que es como que te verías muy bien si te cuidaras, si te quisieras. La emperatriz es una persona que se ama, ¿vale? Que es como un símbolo del amor, de la belleza, ¿no? Entonces, para ti puede ser que a lo mejor en alguna asesora, alguna estilista, algún tipo de persona que pueda ayudarte, ¿no? A nivel de a verte mejor, a quererte más, ¿no? A lo mejor un cambio de look, un cambio de vestuario, de dieta, de ejercicio, de... Porque, bueno, Tauro tiene que estar motivado, ¿no? A lo mejor una persona que te dé motivación, ¿no? Para ser mejor. Podría ser. ¡Guau! Y a nivel económico de estudios, yo veo que esto podría ir a más, ¿eh? O sea, yo te recomiendo... No sé si pedir ayuda, pero sí escuchar a personas que son expertos, que saben... Incluso, ¿por qué no? Pedir ayuda a santos o divinidades, guías, ancestros, que sepan... O sea, por ejemplo, no sé, Mercurio, ¿no? Que es el dios del comercio, de la abundancia. O sea, como que escuchar y aprender de maestros, o maestros ascendidos también, que puedan enseñarte, que puedan aportarte cosas que te hagan crecer y evolucionar. Quizá también es una búsqueda espiritual. A lo mejor necesitas motivación para hacer las cosas, para estudiar, o incluso dar clases. También podría ser que tienes un momento para ayudar a los demás. A lo mejor te puede venir bien, a través de clases, de enseñanzas. Yo aquí veo compartir información, enseñanzas, guías, maestros, aprendizaje. Noviembre creo que va a ser un mes bastante interesante, pero tienes que soltar el pasado, Tauro. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Quírete, cuídate. Cómo te ven, te tratan. Así que, es triste, pero es así. Y más en este mundo tan visual. Bueno, pues, lo que veo más destacable es eso. Necesitas liberarte, necesitas soltar el pasado, quererte, amarte y aceptarte, ¿vale? Y si puedes obtener la ayuda de alguien, pues, te favorecerá. Porque a veces hacer las cosas solo, pues, no es lo mismo. Necesitamos la perspectiva de otra persona. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Feliz, feliz mes. Que te traigan muchas cosas. Y, bueno, consultas privadas, barrocotarot, arroba yahoo.es. Y nos vemos en la próxima, ¿eh? Suscríbete, dale a me gusta y comenta. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.